Patrullaje de los soldados del ejército colombiano por la quinta en el día número 36 del paro nacional Estamos en la calle Quinta, Antiguo Camilo Real, militarizada en la ciudad de Santiago de Cali ¿Qué opina, doctor Palau, de la militarización de la ciudad? Bueno, pues como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, ese no es el rol que le corresponde institucionalmente al ejército Y es un error querer identificar el rol que le corresponde realmente al ejército, valga la realidad Porque nos pone en atropello de las garantías y sobre todo que deslegitima el papel que debería cumplir la policía Y es garantizar la seguridad Pero cuando usted tiene una gente en la calle con un armamento de guerra, con una vestimenta de guerra, con un camuflado Pues usted sencillamente está generando una violentación, una amenaza a la tranquilidad y a la paz Y hablando del decreto de la alcaldía que lo ha puesto en peleas con el Centro Democrático, ¿cuál es la opinión de ese decreto? Bueno, lo que nosotros pensamos es que los jóvenes de los puntos de resistencia le han dado una oportunidad al alcalde De ejercer la autoridad institucional consagrada en la constitución De responder al fenómeno de la elección popular Es decir, de ser la primera autoridad de policía de la ciudad ¿Y el decreto en sí qué dice? Bueno, el decreto es el producto de una exigencia de los jóvenes Para poder retomar los diálogos y era pedir unas garantías mínimas Y esas garantías mínimas tenían que ver precisamente con que la primera autoridad de policía Pueda solicitarles, instruir y ordenarles a la policía que respete el derecho a manifestarse públicamente Y es un derecho que tiene intrínseco incomunidades y molestias a la comunidad Toda vez que hay copios a jurisprudencia Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Ha dicho que el bloqueo hace parte de esa resistencia a protestar Gracias